La mención cum laude fue otorgada por la Universidad de Sevilla a la tesis doctoral realizada por Fabián Serrano Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la sede Manizales. Desde el punto de vista de aplicaciones sirve para la verificación de software, en general de programas de computadores y desde el punto de vista teórico de las matemáticas para verificar teoremas que tienen, sus demostraciones son bastante extensas. La automatización se realizó con sistemas de razonamiento asistido que permiten al computador efectuar operaciones que emulan el pensamiento humano. Para este caso se trabajó con el programa Isabel. La idea es desde ahora comenzar con semilleros de investigación a trabajar temas sobre esta área y formar un grupo de investigación y tratar de hacerlo de manera aplicativa con otras áreas fuera de las matemáticas, sobre todo con la de sistemas informáticos. El trabajo que se denominó Formalización en ISAR de la metodología de primer orden fue presentado como tesis de doctorado en lógica y computación a esta universidad española. Con la cámara de Andrés Almeida informó, para la agencia de noticias UN, Ana María Escobar.